Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían ¿No son galileos todos estos que están hablando? No entiendo cómo cada uno de nosotros los está oyendo hablar en su lengua materna. Artus, Medos y Elamitas Habitantes de Mesopotamia De Judea y de Cappadocia Del Ponto y de Asia De Frigia y de Panfilia De Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Sirene Visitantes llegados de Roma Judíos y también prosélitos Cretenses y árabes Y todos los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios Envía tu espíritu Señor y repuebla la faz de la tierra Bendice alma mía al Señor Dios mío, qué grande eres Cuántas son tus obras Señor La tierra está llena de tus criaturas Envía tu espíritu Señor Y repuebla la faz de la tierra Le retiras el aliento y expiran Y vuelven a ser polvo Envías tu aliento y lo creas Y repueblas la faz de la tierra Envía tu espíritu Señor Y repuebla la faz de la tierra Gloria a Dios para siempre Goce al Señor con sus obras Que le sea agradable mi poema Y yo me alegraré con el Señor Envía tu espíritu Señor Y repuebla la faz de la tierra La primera carta del apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos Nadie puede decir Jesús es Señor Si no es bajo la acción del Espíritu Santo Hay diversidad de dones Pero un mismo espíritu Hay diversidad de ministerios Pero un mismo Señor Y hay diversidad de funciones Pero un mismo Dios Que obra todo en todos En cada uno se manifiesta el Espíritu Para el bien común Porque lo mismo que el cuerpo es uno Y tiene muchos miembros Y todos los miembros del cuerpo A pesar de ser muchos Son un solo cuerpo Así es también Cristo Todos nosotros Judíos y griegos Esclavos y libres Hemos sido bautizados En un mismo Espíritu Para formar un solo cuerpo Y todos hemos bebido De un solo Espíritu Ven Espíritu Divino Envía tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Don en tus dones espléndido Luz que penetra las almas Fuente del mayor consuelo Ven dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Trego en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas Y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma Divina luz Y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Doma el espíritu indómito Y guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Amén Santo Evangelio según San Juan Al anochecer de aquel día El primero de la semana Estaban los discípulos en una casa Con las puertas cerradas Por miedo a los judíos Y en eso entró Jesús Se puso en medio Y les dijo Paz a vosotros Y diciendo esto Les enseñó las manos Y el costado Y los discípulos Se llenaron de alegría Al ver al Señor Jesús repitió Paz a vosotros Como el Padre me ha enviado Así también os envío yo Y dicho eso Exhaló su aliento sobre ellos Y les dijo Recibid del Espíritu Santo A quienes les perdonéis los pecados Les quedan perdonados A quienes se los retengáis Les quedan retenidos Gracias por ver el video